Ahora llega un momento nuevo, un momento de exigir responsabilidades y de limpiar la imagen de Tere. Tere no ha sido nunca culpable, solo se le puede achacar su amor a la profesión y su entrega a los demás. Tere se ofreció voluntaria para ayudar, aun a riesgo de poner en peligro su vida. Nadie comprobó que salió mal y eso pudo llevarla a la muerte. Queremos que se depuren responsabilidades y hablo del consejero de Sanidad, el señor Javier Rodríguez. Él ha puesto en boca de Tere cosas que ella jamás dijo y aseguró que no sabía ponerse el traje. Es una doble falta de respeto, personal y profesional. A una persona que se ha jugado la vida para ayudar a otros. Pero hoy es día de agradecer. Ya llegará el día de los reproches. Mi agradecimiento y el de Tere al personal sanitario del Hospital de Alcorcón y del Hospital Carlos III. Y en especial a todo el equipo formado por médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares, personal de limpieza y celadores. No puedo pasar por este trance sin dar las gracias a la hermana Paciencia, quien ha contribuido con su generosidad, su altruismo y su plasma a la salvación de Tere. Hermana Paciencia, si está viendo esto, sepa que Tere está deseando salir para darle las gracias personalmente, para darle un fuerte abrazo y decirle lo importante que ha sido para ella.